Domingo 23 de junio del 2013, estamos en Bellavista, San Miguel del Tucumán. Bueno, acá vemos el vidrio de la camioneta, como está desde adentro. ¿Ven la diferencia? Ahora acá, lo vemos desde afuera. El capó. El polvillo que hay ahí. En el vidrio también. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? De allá. Ahí tenemos el ingenio Bellavista, San Miguel del Tucumán. Estamos en plena cosecha de la caña de azúcar. Y esto es lo que... Queda sobre los coches. Ahí pasó un camión. Con la caña. Lleva para el ingenio. Acá viene otro más. Y así, cientos y cientos de camiones. Todo el tiempo. Ahí vemos el humo nuevamente. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!